Radio 13 Televisión con Angie Trujillo, Editorial. Un besote a todos ustedes. Gracias por permitirme estar de nueva cuenta aquí platicando, pues, ni modo, es inevitable del tema ocurrido el día de ayer. Este pleito entre Lucía Méndez y Yuri en una conferencia de medios, todo derivado de unos comentarios que Lucía Méndez dijo, que el esposo de Yuri dijo y que ella interpretó. Oye, aquí lo preocupante es cómo dos artistas de la talla en la que son hoy en día Yuri con su disco, con su lanzamiento, con su popularidad, con su serie de conciertos, que no necesita un escándalo así. Y por el otro lado, Lucía Méndez, que si inclinamos la balanza y de acuerdo a la mayoría de los comentarios que se han suscitado en torno a este problema, pues podría ser quien más necesitara a lo mejor la atención de los medios porque actualmente no está en ellos por trabajo. Bueno, ella tanto ha dicho que está preparando, claro, está su serie de presentaciones de Lucía Méndez con este show de Un Nuevo Amanecer, que también está trabajando con sus productos de belleza y que además ha sido reconocida por la comunidad gay en los Estados Unidos. Sí, pero aquí directamente en radio no la hemos escuchado, en televisión casi no la hemos visto. Hizo una actuación en la telenovela llena de amor en sus inicios, hizo también el año pasado amor sin maquillaje, pero no está tan vigente, pues a lo mejor sí podremos interpretar si fue un escándalo armado para llamar la atención y que esté de nuevo en boca de todos, sobre todo Lucía Méndez o no. Pero lo que, repito, realmente me preocupa es que tengan que verse involucradas en esto cuando lo que ellas tienen para respaldarlas es una trayectoria. Y repito, ok, a lo mejor actualmente Lucía Méndez no podemos comparar con los llenos en el Auditorio Nacional que puede tener Yuri o no. Pero de cualquier manera, realmente estamos como para criticar esta situación y a mí me da mucha pena que hay algunos comentaristas de espectáculos que se paran de pestañas o cómo es posible que recurran a esto porque en efecto necesiten de publicidad. Pero realmente hoy si ponemos los programas de televisión, eso es lo que se está viendo, los escándalos, la prensa amarillista, ya no tanto la trayectoria, los conciertos o las series de presentaciones. Entonces es lamentable por donde quiera que ustedes lo puedan ver. Se habla incluso de que si fue vendida esta nota y completamente armada y preparada, ¿por quién? Ok, a lo mejor sí podemos pensar por la señora Lucía Méndez, pero alguien se lo ofreció. Y porque hoy en día ese es el tipo de publicidad, ese es el tipo de prensa, ese es el tipo de periodismo que vende, ese es el tipo de periodismo que se exhibe hoy en día en los espectáculos. Qué triste y qué lamentable, repito, por todas las áreas que ustedes quieran ver. ¿Ustedes qué opinan? Realmente no les pido que de qué lado de la balanza se inclinan, si apoyan a Yuri, si apoyan a los señores. No, 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 no. En general de este problema, ¿qué opinan? El hecho de que dos artistas que incluso en los años 80 estaban en la cumbre y que hoy en día seguimos hablando de ellas como unas señoras, se presten, o el caso, si no es que se hayan prestado porque fue actuado, que se haya suscitado este incidente con ambas por una, pues no voy a decir tontería, pero por algo a lo mejor que no tenía tanta importancia y que pudo haber sido un malentendido. Gracias a todos por sus comentarios. Recuerden que tenemos una cita de lunes a viernes de 9 a 11 de la noche por el 1290. Y si me quieren seguir los comentarios, arroba Angie Trujillo T, claro, a través de la red social de Twitter. Nos vemos la próxima. ¡Gracias!